Saludos a los seguidores y radio oyentes de Radio Marañón, nos encontramos con el arquitecto Carlos Ramírez Cienfuegos, subgerente del área de desarrollo urbano y acondicionamiento territorial de la Municipalidad Provincial de Jaén. Y bueno, para preguntarle, le damos la bienvenida a Radio Marañón y para preguntarle cómo va el tema de, en este caso, el caso Champions, específicamente esta calle que se señala está siendo invadido por el propietario quien, bueno, está construyendo justamente en esta prolongación Manco Capac, invadiendo aparentemente un área que es municipal, un área que, bueno, no es municipal sino es un área que por ahí va a pasar una calle. ¿Cómo va el panorama actualmente? Bueno, el tema es muy puntual, hay que ser claro, el tema es de que existe una proyección de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano que se ha aprobado en el año 2014-2015, mediante ordenanza municipal, existe una proyección de la calle. Nosotros hemos estado interviniendo en el tema de que aplicando las sanciones hay dos sanciones, que es la sanción que no tiene autorización para construir y el tema de que está ocupando la vía o la sección vial que establece la proyección de la calle. Entonces, el tema actual es de que nosotros estamos interviniendo ya directamente con las áreas competentes, en este caso, la sugerencia de licencia de construcción y la sugerencia de catastro que me corresponde. El tema es esto, hay que aclarar una cosa importante, ¿no? Aquí el alcalde y toda la municipalidad tiene preocupación por ese tema, ¿no? Estamos viendo la manera como poder intervenir directamente porque tenemos las herramientas a la mano, sino que estamos lamentablemente impedidos, ¿por qué? Porque hay una medida cautelar, ¿no? La medida cautelar nos impide actuar directamente. Les explico por qué. Uno, el arquitecto custodio va a intervenir por el tema de la licencia de construcción que no tiene licencia de construcción. Se le va a notificar y se le va a emitir una resolución donde se le va a sancionar. Pero el tema de la vía estamos evaluando, ¿por qué? Porque en la medida cautelar le otorgan al señor que recupere toda su propiedad, ¿no? Hasta que se resuelva el proceso judicial. Entonces, nosotros si intervenimos automáticamente vamos a denunciar por abuso de autoridad. Pero el tema es de que primero tenemos que esperar de que el Poder Judicial resuelva pronto, pronto ya ese tema para que nosotros automáticamente podamos intervenir esperando que lo que resuelva el Poder Judicial sea pues favorable no solamente a la municipal sino a la población que está exigiendo que se proyecte esa calle, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Le digo, este terreno o esa área o esa proyección de la calle existe todavía, existe actualmente una proyección de un saneamiento que se hizo. Existe una matriz de 10 pulgadas por donde bajan las aguas de Guayacán y toda esa parte alta. Entonces, si el señor dice que es propietario de ese terreno o de esa proyección, automáticamente se va a apropiar también de la ejecución de la obra del Estado, ¿no? O cuando quieran hacer algún mantenimiento, habrá que pedirle permiso al señor. Entonces, es algo ilógico, ¿no? Algo recontro ilógico que la cual se supone que tiene que tener consideración al resolver los amigos del Poder Judicial, ¿no? Mientras tanto, ¿qué es lo que ustedes, digamos, podrían hacer? Porque si bien es cierto, hay una medida cautelar que impide que ustedes, por ejemplo, puedan tumbar esa área, demoler esa área, pero ustedes sí pueden, en este caso, imponer sanciones al señor, ¿no? ¿Lo están haciendo? Sí, ya se está proyectando una resolución donde se le va a aplicar la sanción al señor, ¿no? Pero el tema es continuar con el proceso, ¿no? No quedamos solamente donde se le notificó y quedó y bueno, el tema es de que hay que mejorar algunos temas y algunos puntos de nuestras normas que es el CUIS, el cuadro único de inflaciones y sanciones y el RAS, ¿no? Que son importantes para este tema no solamente de las inflaciones que comete el señor, sino de toda la gente que comete ocupa áreas verdes, ocupa calles y ocupa todas las áreas en las cuales son intangibles, ¿no? Que son áreas que no se pueden ocupar por terceras personas, ¿no? ¿En qué se debe mejorar? Quizás en ampliar un poco las medidas complementarias o ver que sean determinantes ya las sanciones o las sanciones y en este caso agregar sanciones que quizás se puedan acondicionar y adecuar porque no solamente existen algunas infracciones porque cada vez se cometen diferentes tipos de infracciones y bueno, pues tienen que estar consideradas en el cuadro único de infracciones y sanciones para que puedan ser aplicadas de acuerdo a lo que establece la norma, ¿no? La ingeniera Zulema Soberón ha señalado de que el problema generado ya viene de la gestión pasada, de la cual usted fue parte también. Sin embargo, queremos conocer si es cierto que en esa gestión fue donde se visó esa documentación para que favorezca al señor propietario de la Champion o fue antes que, antes cuando usted estaba en esos cargos? Mire, el tema es de que solamente, lamentablemente, pues no existen pruebas, ¿no? Tanto así que yo he solicitado al archivo generar la licencia de construcción si la tuviera el señor, pero no hay, no existe. Entonces habrá que ver de otra manera, ir a hacer un seguimiento, pedir una búsqueda del título archivado del señor, no sé, muchas cosas que se puedan hacer para determinar cómo el señor construyó, cómo, sin licencia. Si no construyó sin licencia, lamentablemente también el señor está cometiendo una infracción, ¿no? Pero si la tiene, la tuviera porque en su momento el señor solicitó la conformidad de la construcción, pero cuando pidió la conformidad se le solicitó la copia de su licencia de construcción que nunca la trajo, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues el señor va a entender de que no tiene licencia o no sé cuánto, cuándo la construyó. Pero esa construcción ya se ejecutó antes de la gestión anterior, ¿no? Si ustedes conocen, eso se construyó antes de la gestión anterior. Y en la gestión anterior se tomó la decisión de aperturar y recuperar esa vía pública. Es por eso que se sacó la resolución de 2016, esa resolución, y esa resolución se hizo efectiva, ¿no? El día 20, no recuerdo, de diciembre de 2016 se hizo efectiva y procedimos a aperturar esa calle con maquinaria y accediendo a ese tema, ¿no? Que no se podría saber si es de la gestión Filmer o la gestión Yike todavía. Bueno, no le puedo asegurar, ¿no? No le puedo asegurar, pero esa documentación automáticamente el señor, miren, si nosotros somos claros y hay que ser lógicos para ese tema, nosotros podemos percatar de que el señor ha construido, ¿no? Como si considera la calle, ¿no? Como su frente, ¿no? Porque si él hubiese considerado que no es su terreno a la calle, no hubiese construido de esa manera. Él está respetando prácticamente o físicamente nos damos cuenta que está respetando la calle como frente. Lamentablemente, pues, seguro habrá estado mal aconsejado o alguien le ha dicho que cerra la calle, bueno, pues, para que pueda considerar algún beneficio, ¿no? De esta manera, pero lamentablemente, pues, no es así. Vuelvo a repetir, cuando un terreno está dentro de una zona urbana tiene que acogerse a las normas de la municipalidad. Es claro, ¿no? ¿No tiene la modalidad para poder recuperar este terreno, este bien que le pertenece, no a la municipalidad, sino al pueblo? Yo no sé por qué es una calle. Miren, el tema está, bueno, como le voy a mentir, hay una medida cautelar. Se le ha alimentado o se le está proporcionando información a la procuradora en este sentido, se le ha proporcionado la documentación de los informes que ha enviado la EPS Marañón, ¿no? Y posteriormente se va a enviar también, se va a pronunciar también el electro oriente, ¿no? Donde ellos establecen que es una vía pública, que se recupere de inmediato la vía pública, ¿por qué? Porque la EPS Marañón dice que tiene que solicitar que esa vía sea aperturada para que sea, para sus operaciones y mantenimiento posterior, porque es una red matriz, ¿no? Entonces, si el señor cierra o construye, lamentablemente, entonces, en este caso también el señor hubiese denunciado también a la EPS Marañón por haber construido también en toda la posición de la calle. Entonces, es algo ilógico, ¿no? Entonces, hay que tomar cartas en el asunto. Ahora, solamente yo, con esas herramientas que se le ha proporcionado a la procuradora para crear entrega al Poder Judicial como pruebas, ojalá que el señor juez, en este caso, tomen atención esa información para la tranquilidad de la población, porque la población está por tomar acciones, bueno, pero nosotros queremos intervenir. Si la intervención o la resolución o la sentencia o lo que pueda resolver, en este caso, el Poder Judicial sea favorable, automáticamente nosotros intervenimos ya con la medida complementaria que es la demolición de ese cerco para poder aperturar esa calle, ¿no? Habría que esperar, entonces, lo que diga el corte. Mire, nosotros estamos totalmente, este, con esa intención de que nosotros podamos recuperar, porque quizás o no, la población critica, hace comentarios con justa razón, pero en primer lugar, tenemos que mejorar nuestra normativa y en segundo lugar, esperar, esperar solamente que el señor juez, este, con las últimas pruebas, tome acciones y pueda, este, revocar esa medida cautelar y, bueno, que sea una resolución, una sentencia, pues, que sea ya pronta para que nosotros podamos intervenir y recuperar esa proyección de la calle, ¿no? Muchas gracias. Chao.